Los problemas del sistema de pensiones en El Salvador son una lucha por solventar para la población jubilada y trabajadora, pero también para el Estado. Según la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, las tres peticiones recurrentes son mejorar el monto de las pensiones, que las AFP no se lucren excesivamente de quienes cotizan y que desaparezca la desigualdad en los cálculos, es decir, que no haya ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. La propuesta más reciente hecha por la Mesa en 2019, que todavía no consigue aprobarse en la Asamblea Legislativa, señala la necesidad de bajar la comisión de las AFP del 1.90 al 1.40. Con esta baja del 0.50%, se podrá inyectar al rubro de los trabajadores más de 68 millones de dólares. También pide mejores instrumentos de inversión, mayor rentabilidad y una modificación en la tabla de cálculo, establecida en el artículo 197 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, la Ley del SAP, que quedaría de la siguiente forma. El 35% por los primeros 10 años y 1% por cada año adicional. El punto es que a los 25 años cotizados, usted tuviera la oportunidad de irse con un mínimo del 65% respecto de su último salario y que eso fuese subiendo a medida que usted cotizara más, porque da paso a eso, esa modificación, unido a la baja de la comisión. La Administración Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones, AzaFondos, señala que el principal problema del sistema es que el 70% de la población no está cubierta por los beneficios de la seguridad social, debido a condiciones laborales que le impiden cotizar. Lo segundo es que hay pensiones muy bajas, lo cual fortalece la idea de mejorar el financiamiento. Esa fuente de financiamiento hoy por hoy, para muchos casos, no es suficiente para pagar una pensión de un monto adecuado de sustitución del ingreso que provenía del salario. Y por tanto, hay que trabajar tanto en políticas que vayan orientadas a asegurar que los salvadoreños puedan ahorrar más durante su vida laboral activa y que ese ahorro pueda generar una mayor rentabilidad para que cuenten con dinero suficiente para autofinanciarse en una pensión sostenible y suficiente para cubrir sus necesidades. Actualmente, solo una de cada cuatro personas trabajadoras cotiza al sistema, lo cual representa una de las principales críticas a un mecanismo que no tiene enfoque de derechos a la hora de dar cobertura. Quiere decir que vamos a seguir viendo estas escenas de personas de 70, 80 años teniendo que seguir vendiendo en el centro de San Salvador, en sus canastos, porque no tienen ingresos. Si ese día no venden, no comen. Aunque tengan 60, 70, 80 años, ya han pasado toda su vida trabajando y van a tener que llegar al final de su vida trabajando. Los fondos de ahorro están acercándose a los 13 mil millones de dólares, equivalente al 50% del PIB, y es un ahorro considerable. Sin embargo, Azafondo señala que ese monto podría haber superado los 16 mil millones de dólares si no fuera por las distorsiones que se han incorporado en el régimen de inversiones y que impiden generación de rentabilidad. En ese sentido, este es un aspecto que debe ser tomado en cuenta. Hay también que impulsar, ya en una reforma integral, medidas de mediano y largo plazo que aseguren que los salvadoreños, insisto, coticemos de forma regular, que tengan empleo, que ese empleo tenga aparejado los derechos de seguridad social, que coticen y que adicionalmente se modifique el régimen de inversiones como para que pueda generarle una rentabilidad más alta. El 4 de marzo, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró que tomando en cuenta que el partido Nuevas Ideas tendrá la mayoría en la representación de la Asamblea Legislativa desde este 1 de mayo, se presentará una propuesta para cambiar el sistema de pensiones, que buscará beneficiar al cotizante, al Estado y a los administradores de fondos de pensiones. Para la mesa, las administradores privadas no deben desaparecer necesariamente, pero es importante que no se les beneficie más, y por el contrario, se regule la ganancia, algo que favorecería a las personas cotizantes y al Estado mismo. Además, considera que la reforma integral no puede postergarse más. Se tardó 100 años el país en implementar el primer esquema. ¿Cuánto nos hemos tardado en construir el sistema? Desde que nació este país nos hemos tardado, y no lo hemos logrado construir, por lo que he dicho, porque no hemos incluido los sectores históricamente excluidos, no hemos eliminado la desigualdad y la inequidad en cuanto al reconocimiento del derecho humano a la seguridad social. Para obtener una reforma integral al sistema de pensiones con enfoque de derechos, deben estar involucrados en el diálogo todos los sectores. Además, también es fundamental que exista una Contraloría Pública y Transparencia por medio de un ente autónomo del Ejecutivo. Porque eso te asegura, independientemente del gobierno que llegue, independientemente de eso, y eso es importante. O sea, el sistema de pensiones debe ser manejado de manera sostenible, más allá de colores partidarios. Ese sistema, esa institución autónoma que vea el sistema de pensiones, debe regirse por el principio de máxima publicidad. Ahí sí no se vale lo de información reservada. Lo único que podría ser reservado ahí son los nombres de las personas, si se las pide un tercero. Pero todo el manejo debe de ser abierto. La lucha por cambiar el sistema y acceder a pensiones dignas continúa. Y con la llegada de una nueva Asamblea Legislativa, economistas y diversos sectores de la sociedad civil esperan que haya un análisis serio y urgente al respecto, que permita solventar las problemáticas del sistema a corto, mediano y largo plazo.